Buen pez, eh. ¡Mirá vos! ¡Mirá qué pescado! ¡Qué pescadito! ¡Qué pescadito! ¡Muy bueno! ¡Qué pescadito! ¡Mamale! ¡Qué pescadito! ¡Llévalo para la puta del bosque! ¡Ese sale en la tapa! ¡Tapa! ¡Ese sale en la tapa! ¡Ese sale en la tapa! ¡Pasito, pasito! ¡Ahí no recoja más! ¡Qué pescado, burro! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos, los monstruos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos, los monstruos! ¡Vamos, los monstruos! ¡Aguanta! ¡Vamos, los monstruos! ¡Vamos! Ahí me gusta el pimpal ¿Y vos te querés ir? Si Mirá el cajito de rioja El cajito de rioja Te he hecho la cinta Que te hagas bajas Si Anacalo grandes 7 7 6 El cajito de rioja El cajito de rioja Mira a todos Y breve No te pescadas, Papi, no te pescadas, Papi, vamos Rubén, quédate quieto la concha a tu hermana Ahí está, ahí va Y si lo ponemos en mano Así hacemos, así Meter el dedo a la mano Música 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 ¡Suscríbete! Bueno Gustavo, un buen arranque de temporada acá en el río La Plata.